El objetivo que persigue la Semana Europea de la Movilidad es animar a la sociedad a que apueste por el uso de medios de transporte sostenibles, para mejorar así la calidad de vida en las ciudades. Este año la DGT ha querido sumarse a esta iniciativa a través de una campaña de concienciación del uso de la bicicleta en áreas urbanas. La DGT quiere participar en esta semana con una campaña de promoción de la bicicleta como medio seguro de transporte. En los últimos años ha habido un aumento exponencial de lo que es el uso de la bicicleta, que ha pasado de tener un uso exclusivamente deportivo a convertirse también en un medio de transporte. Cada día más de dos millones de personas en nuestro país lo utilizan en este sentido. Y lo que se quiere hacer con la campaña es concienciar al resto de usuarios de la vía, principalmente a los automovilistas, de que las bicicletas forman parte del tráfico y que es una realidad a la que tenemos que adaptarnos. Con esta campaña, que se difundirá a través de televisión, radio e internet, la DGT quiere que los conductores aprendan a respetar a los bicicletas y que estos sepan que tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de vehículos. La intención es promover este medio de transporte saludable y sostenible y garantizar la seguridad de todos los que circulan por la carretera. Es la única que no disminuye y que los lesionados aumentan cada año al contra.